Vamos a hablar de las tendencias tecnológicas para el 2018. Tan solo estamos a unos días ya de terminar este año, y un año que tuvo grandes avances tecnológicos, 2017, hubo nuevos jugadores que se montaron en la escena y también hay nuevos retos. El desarrollo tecnológico ya ha dejado ser solamente un tema de consumo y se ha convertido en un tema económico y de desarrollo de los países. E incluso es un tema de cómo nuestra sociedad sigue cambiando de la mano de las plataformas digitales. Como ya es tradición, en esta última cápsula de 2017, y como nos hemos hecho en años anteriores, vamos a hablar de las tendencias tecnológicas que sin duda van a dar de qué hablar el próximo año. Primero, inteligencia artificial. Año con año vemos avances e innovaciones en el área de inteligencia artificial. Más allá de una tendencia de un año, es una mega tendencia que definitivamente impactará los siguientes 10 años en el mundo de la tecnología. En el 2018 continuaremos viendo la creación de sistemas que aprendan y se adapten potencialmente y actúen de manera autónoma. Estas plataformas tendrán como objetivo la de mejorar la toma de decisiones y reinventar modelos de negocios y ecosistemas. Estas plataformas están evolucionando rápidamente y el gran reto para las organizaciones es prepararse para desarrollar nuevas habilidades e inventar la implantación de herramientas para explorar con éxito todas estas plataformas. Segundo, la experiencia inmersiva. Las interfaces de conversación están cambiando la forma en que la gente interactúa con las plataformas tecnológicas y la realidad virtual, así como la realidad aumentada, están cambiando cómo la gente percibe e interactúa con el mundo digital. El mercado de la realidad virtual y la realidad aumentada es un mercado joven y durante el 2018 las empresas continuarán examinando escenarios específicos de la vida real en que se puede aplicar estas tecnologías para hacer que los empleados sean más productivos, evitar accidentes, así como mejorar los procesos de diseño, capacitación y visualización. La Mixed Reality o realidad mixta es un tipo de inversión que funciona y amplía la funcionalidad de la técnica tanto de la realidad aumentada como de la realidad virtual y esto definitivamente será parte para los siguientes años como una tendencia. Tercero, Blockchain, cadena de bloques. Las plataformas de Blockchain están evolucionando de una infraestructura de moneda digital a una plataforma para la transformación digital. ¿Qué quiero decir? La tecnología hoy ofrece una salida radical de los actuales mecanismos centralizados y de transacción y mantenimiento y registro y ahora se puede servir de base con nuevos modelos de negocios digitales. Durante el 2018 vamos a ver cómo nuevas aplicaciones potenciales, incluyendo en los sectores de gobierno, cuidado de la salud, fabricación y distribución de medios, así como la verificación de identidad, registro de título, cadenas de suministro y, por supuesto, las criptomonedas van a triunfar. Ya no solamente el Blockchain, que es el Bitcoin, como se le conoce normalmente. El siguiente es las plataformas de conversación. Las plataformas de conversación van a impulsar el siguiente cambio de paradigma sobre cómo los seres humanos interactuamos en el mundo digital. ¿Qué quiere decir? Estas plataformas toman una pregunta o un comando del usuario y luego responden ejecutando alguna función, presentando un contenido o pidiendo información adicional. Los gigantes del mundo de los smartphones ya saben y van a estar trabajando directamente con sus teléfonos para que se hagan más inteligentes con sus asistentes personales. En 2018 empezaremos a ver cómo las empresas implementarán gemelos digitales sencillos en una primera fase, pero luego los van a hacer evolucionar para mejorar su capacidad de recolectar y visualizar la información. El objetivo es muy simple, lograr que las empresas tomen mejores decisiones y para eso la tecnología se pinta sola. Estas solamente son algunas de las tendencias que creo veremos en 2018. Si tú tienes alguna otra sugerencia o crees hay un aspecto de innovación, de tecnología o de telecomunicaciones que debiéramos incluir en la lista, búscame directamente en los medios sociales como Cyber Thompson y ayúdame a mejorar todo lo que tiene que ver con tecnología que nos va a tocar ver primero Dios en 2018. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!